Hoy en el canal te propongo un reto junto a Gerard Solé. ¿Puedes ganarnos en una fantasy de la Euroliga? Si quieres saber cómo, qué debes hacer para participar y algunos consejos para estar arriba en la clasificación, atento al vídeo. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de la Euroliga y hoy os traemos un reto, un pedazo de reto, que la verdad me apetece mucho, es muy interesante. Debo reconocer que yo no soy muy de este tipo de juegos porque me pone muy nervioso, porque hay mucha responsabilidad. Este señor de aquí es el culpable de que estemos hoy liados grabando este vídeo. Gerard Solé, muy buenas. Muy buenas. Yo aviso antes de todo, Sergio, esto engancha. Ya, 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 no, si yo te llevo viendo, o sea, fíjate que pasamos horas juntos en la zona y yo te suelo ver y a ver este, tú qué opinas y tal. Sois gente que os admiro. Entonces me has convencido y me has hecho muy bien, o sea, has utilizado muy buenas argucias para convencerme, pero vamos a hacer una Fantasy. O sea, que aparte de lo de la Liga CB, que tenemos Liga de Supermanager, que hay muchísima gente apuntada, vamos a hacer este reto también con la Fantasy en Euroliga. Bueno, no hay un Supermanager como tal con la Euroliga, sino que hay una Liga Fantasy oficial de la propia competición y bueno, pues hemos abierto una Liga Pública para que todos, pues, podéis intentar competir contra nosotros. Que ya adelanto que fácil no lo vamos a poner. No, no. A ver, hoy la idea del vídeo es explicaros la Liga. Dejaremos en el comentario destacado el nombre para poder entrar. Vamos a explicaros algunas clases de cómo funciona y luego Gerard me ha dicho que va a dar dos o tres tips porque yo también voy a hacer el equipo después de este vídeo, para que os hagáis una idea porque yo sé cómo va más o menos, pero tampoco lo he podido hacer al 100%. Y hay gente, te prometo, esto es verdad, que me ha escrito para decirme cuándo sacas el vídeo que quiero ver qué jugadores ponéis. Pues me ha dicho Gerard que no va a haber jugadores que vamos a poner. Es que tú me dijiste, no, no, saca los dos equipos que vayas a hacer. No, no. Yo los dos equipos ya los tengo hechos. Probablemente va a haber algún cambio así de última hora, pero yo no doy pistas. O sea, los míos son los míos. Bueno, para explicar, esto es igual que Superman Air. ¿En qué cambia respecto a Superman Air para que cualquier aficionado lo pueda hacer? ¿Puede apuntarse cualquiera? Estas son preguntas muy básicas, pero para que si hay gente de Sudamérica que nos vea en diferentes sitios, que nos puedan apuntar. Bueno, para apuntarse a esto, primero hay que entrar en lo que sería la Fantasy propia de la Euroliga. Dos formas, una mediante el navegador, buscas Fantasy Euroliga y te sale muy fácil, pero también, novedad de este año, hay aplicación para el móvil. Realmente es súper útil porque en un momento lo tienes. Sí, sí, sí. La verdad es que es una maravilla. Hay diferencias respecto a un Supermanager normal, pero tampoco hay muchas. Al final sigue siendo lo mismo. Tienes todo el mercado disponible, puedes coger a los jugadores que tú quieras, pero tienes un presupuesto. ¿Qué sucede con esta Fantasy? ¿Por qué es diferente de otras? Porque tiene unas piezas o unos momentos que digamos que son más determinantes. Primer momento, tienes cinco titulares que te van a contar la puntuación que son. Un sexto hombre que te contará también la puntuación que haga y luego tienes cuatro jugadores más en el banquillo que te van a contar la mitad. Entonces, primer tip, primer consejo, esos cuatro puestos es mejor utilizarlos para jugadores de que puedan hacer un dos o un veinticuatro en lugar de asegurar un seis, porque al final te acabará dando un tres. Tampoco es mucho. No sé. Pongamos los huevos en la cesta que hay que ponerlos. Es un poco el resumen, ¿no? Sí, yo creo que por lo menos es mi estrategia, luego que cada uno siga la suya, pero yo utilizaría estos puestos para buscar ese jugador que pueda ser la gran sorpresa de la jornada y tenerlo en cuenta, pues me ha hecho un 26. Bueno, aunque sea suplente, le va a dar un 13 o un 14, que está muy bien. No te la jugarías de ponerle de titular porque te fías menos de él. Bueno, yo utilizaría ese puesto. Y luego, novedad que hay que tener también muy en cuenta, hay que fichar un entrenador. Joder, ¿y le puedes echar a mitad de temporada? Le puedes echar después de la jornada. Realmente puedes ir cambiando cada semana, pero hay que tener en cuenta también esto, porque los entrenadores van a puntuar si el equipo gana de 0 a 10, pues es uno de los puntos. Bueno, tienes las reglas también dentro de la aplicación y de la propia página, pero eso, tiene unas puntuaciones, por lo tanto, no da igual qué entrenador fiches, porque si fichas a un entrenador y pierde de 30, vas a perder muchos puntos. O sea, por poner un ejemplo así muy claro, es mejor fichar un Itudis, un Lazo usaras, que fichar a Radonjik fichar a Priftis, a priori, a priori, porque es probable que si pierde, pierden de poco. Pero Saras, Lazo y Itudis cuesta más dinero. Claro, eso, eso. Tú tienes un presupuesto, tú dentro de todo el presupuesto tienes que englobar también ahí el entrenador. Dar a juego para buscar ese entrenador de un equipo que teóricamente no debería ganar, pero da la sorpresa. Por ejemplo, en esta primera jornada hay mucho duelo igualado, por ejemplo, Monaco creo que debuta contra Panacina y Kos, claro, puede ganar uno, puede ganar el otro, pues bueno, es cuártela. Precios bajos, también para Priftis y para Mitrovic, por ejemplo, son apuestas interesantes. Oye, de cara a jornada a jornada, ¿cuántos cambios se pueden hacer? Puedes hacer tres cambios y luego lo interesante es que puedes hacer cambios durante la jornada y me explico, tú vas a empezar la jornada con cinco titulares, tu sexto hombre y tus cuatro suplentes. De estos cinco titulares, pongamos que tienes a un jugador que lo ha hecho muy mal y te ha hecho hasta un negativo, ¿no? Y tienes un suplente que el día siguiente juega y puede funcionarte. Puedes cambiarlo y enviar el que te ha hecho un negativo al banquillo y probar de titular con este jugador. O sea, podrías tapar, o sea, podrías hacer un cambio, realmente. Sí, y luego aquí entra también que vas a utilizar un jugador que te va a contar doble porque va a tener función de capitán. El capitán también lo puedes cambiar de un día de partido a otro. En este caso, pues jueves y viernes. Tengo de capitán a un jugador que ha jugado el jueves, no ha hecho bien, tengo otro jugador que puede funcionar el viernes, pues muevo esa pieza allí. O sea, imaginemos que es imposible, pero toco Senguele y Mirotic. Tienes a toco de capitán, te hace ocho de valoración por poner una cifra y tú crees que Mirotic va a hacer veinticinco. Tú puedes cambiarlo y te hace veinticinco y de final te puntúa más. Claro, te contará al final cincuenta. Eso es algo que también tener muy en cuenta y bueno, seguir un poco la jornada y al acabar sobre todo ese primer día de competición estar atento también a la hora de fichar ahora al principio recomiendo no digo dividir, pero tener un poco de cada día para intentar aprovechar esto. Pues ahí os dejo los consejos. Yo creo que son muy útiles. No sé si quieres decir ya que no te voy a decir que digas tu equipo, uno, que no ficharías jamás, eso te iba a decir, algo que no ficharías jamás, que des una recomendación para que no y algo que oye, pues que hayas visto que digas otro, pues esto puede estar bien porque igual le pasa a gente que sí le gusta pero no conoce todos los equipos de la Euroliga, por ejemplo. Bueno, yo creo que es importante mirar bien el mercado antes de empezar a elegir, pero hay una serie de jugadores que aunque el precio sea mínimamente alto valen la pena porque van a tener mucha responsabilidad y aquí dejo un nombre, no me gusta dejarlos porque estoy dando pistas, pero Jalen Reynolds yo creo que va a ser muy importante el próximo mes. O sea, yo os digo yo otro que no me he mirado los precios, Mike James, o sea, no tengáis ninguna duda. Pero Mike James es muy caro. Y aquí es donde quería ir. Es muy importante centrarse en estas primeras jornadas un poco como es el caso del supermanager en jugadores que te puedan subir de valor porque si no te puedes encontrar que ahora has empezado con buenas puntuaciones pero que llega la jornada 10 y tú sigues teniendo de suplente a Ivan Uckhoff y tú y yo ya tenemos a Corey Higgins. Entonces, es importante ir subiendo de valor el equipo para que puedas ir mejorando también todas las posiciones. Por eso, los primeros días pues a lo mejor no gastarte tanto dinero un jugador de mucho valor porque es probable que si juega un mal partido te baje mucho. Entonces, intentar fichar jugadores de un rango menor pero que te puedan dar ese salto y que dentro de dos, tres jornadas te puedan valer más dinero. Pues yo os dejo estos consejos aquí. Vamos a dejar abajo, si os parece la descripción puedo dejar los enlaces a la aplicación que puede estar bien también que es gratuita y así podéis verla y os por supuesto en comentario destacado también nos dejaremos el título de cómo es el nombre de nuestra liga. El título es muy sencillo, al final estuvimos aquí una tarde diciendo que cómo puede ser. Mira, vamos a hacerlo fácil. ¿Puedes ganar a Sergio Vegas y Gerard Solé? Pues ahí lo tienes, ahí lo tienes. Entras y estás ahí y podemos hacer la liga así que podremos ir comentando. Habrá sorpresas, habrá algún premio para iremos comentando. Tengo que decirlo públicamente que estamos realmente sorprendidos y muy agradecidos porque son más de 200 equipos ya inscritos. Y no es una supermanager al uso que es más conocida. Sí, sí, por eso que también es algo más novedoso así que seguimos animando a la gente. Esta comunidad es gente muy maja y ahora nuestra comunidad es muy gente. Si hay mucha participación pues a lo mejor habrá que estirarse un poquito más con los premios también. Sí, sí, habrá que ver. Hombre, si ganamos tú y yo vamos a ir de cena. Claro. Al final nos damos nosotros mismos el premio. Es esto que te regalas. No, no, no. Veremos qué hacemos pero algo chulo seguro que podemos organizar. La verdad que sí. Así que seguidlo por aquí. Haremos algún vídeo si os gusta este tipo de vídeo. Si queréis pues podemos hacer algún vídeo de vez en cuando hablando de alguna cosa. Creo que habrá que hacer algún mínimo de seguimiento. No digo tras la primera jornada porque ya me veo primera jornada y Sergio mandando un mensaje. No quiero hablar de la fantasy un desastre. Analizando mi debacle. He hecho 50 puntos es que he apostado por no sé quién. Entonces, dentro de un tiempo que tengamos ese margen pues analizaremos un poquito también y luego pues no sé si tenemos la posibilidad y lo lanzo ya desde aquí pues hablar con algunos de los integrantes de la liga de a ver qué estrategia. No sé. A lo mejor entramos a jornada 5 o 6 y tenemos un usuario que nos está dando la paliza del 15. Y nos tiene que explicar por qué. Y nos tendrá que enseñar cómo se juega esto que es otra posibilidad. Efectivamente. Ha pasado de que les íbamos a regalar algo a que nos van a enseñar. Está bien. Este giro me ha gustado. Ha estado bonito. Oye, era como siempre un placer estar aquí y nada, todos apuntaros a la fantasy si tenéis por aquí abajo y a ver si sois capaces de poder ganarnos en este juego. Un abrazo enorme. Cuidaros. Una última que sé que además te va a gustar. Si os gusta este formato, si os gusta esta liga privada y todo esto con Euroliga. Ojo, ya sé por dónde vas. Quizás nos atrevemos con Eurocap. Bueno, eso ya es el nicho del nicho. O sea, eso ya es tremendo. Tremendo. Sí, 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 me gusta, me gusta. Vale, vale. Vamos a ver si a la gente le gusta. De momento parece que sí y a ver si con este vídeo también llega más gente a esta liga privada. Un abrazo muy fuerte. Cuidaros. Un abrazo.